¡Carnalitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sadocelta y les doy la bienvenida, carnales, a un videíto rápido Mostrándoles, carnales, y más que nada traiéndoles la noticia y la buena nueva De que ya salió la Hearthstone Beta, obviamente, accesible para todo público, carnales Como ya muchos sabrán, ¿no? Y algunos que no Como por ejemplo yo que me acabo de entrenar este día, carnales Pues ahora sí que les traigo la noticia más que nada de dónde descargarla Ahora sí que aquí no es un videíto decidido de No, pues es que tienes que meterte acá, que craqueala, que no sé qué, no, carnales Así que ya está totalmente abierta para cualquier público Ahora sí que yo nada más les traigo el link, ¿no? De dónde lo pueden descargar La cosa, carnales, es nada más este link copiarlo, que se los dejo aquí abajo en la descripción Lo único que tienen que hacer es pegarlo en su navegador Y los va a llevar esto directamente, carnalitos, a lo que sería la página oficial, ¿no? De lo que es Hearthstone, que es, como todos sabemos, un juego de cartas Que es ahorita muy de moda, lo han visto quizás en unos youtubers muy famosos Más que yo, obviamente, digo, no es que yo no sea muy famoso, pero ahí vamos, ¿no? Les digo, pues ya lo conocen algunos, ¿no? Si no, los que, por ejemplo, yo ya lo conozco Pero otra cosa es que no lo he jugado, ¿no? O sea, que lo que no es que no significa que yo he jugado esto Ni siquiera he jugado WoW Ahora sí que vamos a entrarle con todo, ¿no? Ahora sí que, qué bueno que ya salieron estas betas Pero bueno, vamos a ir al link y vamos a ir a juega gratis, ¿ok? Ahora que ya estamos en juega gratis Nos va a llevar directo a lo que sería la descarga Aquí está, mira Ya será tú le pones en Windows o le pones en Mac La que tú quieras de los dos, ¿ok? Ya que lo descargues, te va a descargar un .exe, carnal Que le doy para que veas No pesa mucho Ok, esto no es ningún virus, ¿ok? Esto ni siquiera le... No le pongan que no, le ponen descargar Y ya será, les va a empezar a descargar el .exe, ¿no? Yo ya lo tengo acá descargado De igual forma ya se me descargó ahí Ya, qué chingas, ¿verdad? Yo tengo descargado, carnal Que en este caso es este, ¿no? Te va a descargar esto Este .exe lo único que tienes que hacer tú es Pues ejecutarlo Te va a actualizar Lo que sería la... Como la... El servidor o algo así Que ahí dice backdoor.net Que es de donde tú puedes jugar online y todo esto Te lo va a actualizar Ahorita se tarda poquito Porque es la segunda vez que lo hago, obviamente La primera vez me tardó Muchos cinco minutos Ya dependerá así que tú De tu red, ¿no? Y otra cosa No te va a abrir, carnal Lo... A ver, déjame ver Nada más que me lo abra esta chingada Ahorita en teoría debería abrirme La... ¿Cómo se llama? Como el launcher, ¿no? Para poder acceder Te va... Antes de que te aparezca esto Ok, esto que está apareciendo ahorita No te va a aparecer primero Te va a aparecer que donde lo quieres guardar Que yo qué sé Creo que necesitas 200 megas Este... Ahora sí que tú ya sabes Donde lo quieras guardar, carnal Y ya Le das a guardar Y ahora sí te va a mandar esto, ¿no? Esto obviamente aquí como pueden ver El correo de la madrigra Por si no lo tenían Pues ya lo tienen ahí Para que me escriban cualquier pendejada Que quieran, ¿no? O si no, pues también una buena recomendación Como ustedes quieran Eh... Les digo Ustedes van a tener que cuando les salga esto Que haces una cuenta Que dice crear cuenta gratis Te va a llevar directamente A un link en Pues en barcos.net, ¿no? Ya es este... Es cuestión de que tú llenas Pues todos los campos Aquí están, mira Los llenas XX Marcas esta casillita Le das crear cuenta gratis Te va a mandar un correo Ah, pues Tu correo Ahora sí Y pues para que verifiques tu cuenta Y ya puedas comenzar esto, ¿no? Ya una vez que tengas tu cuenta creada Te logueas aquí Y te va a decir Que lo que... Que crees un... ¿Cómo se llama? Un... A ver, aguántame Deja que ponga una cuenta señal Te va a decir que pongas Un... Un nick, ¿no? El que tú quieras crearte Con el que tú quieras Ahora sí que loguear A ver Ahí está Te va a decir que escriba su nombre Y yo en este caso Pues ya ustedes me conocen Me voy a poner SaoCelta Y pues es eso, carnes Será un videito rápido Nada más traiéndoles La novedad De que ya están Las betas accesibles Para cualquiera Que la quiera descargar Ya saben que Hace unos meses Estuvieron regalándoles Muchos youtubers O que hicieron No sé Algún concurso X cosa, ¿no? Pero ahora sí que ya La puede obtener Cualquiera, carnal Obviamente Esto yo no lo subí A mi página de Mediafair Porque no es mío Ahora sí que Puedes descargarla Directito, carnal De la página De los Pues de los creadores, ¿no? Y ya nada más Le das en Crear Battle Tag Y pues ahora sí Que ya lo demás, carnal Corre por tu cuenta, ¿ok? Que le tacho esto Y pues nada Es eso Ya sabes, carnal Descárgala Igual y pues Coméntame aquí No sé yo realmente Nada de cómo jugar Online X Ahorita lo voy a estar Averiguando Pero yo nada más Les traigo esto Para que ustedes La puedan tener ya Totalmente Bueno, no full Pero pues al menos La beta, ¿no? Y pues nada, carnal Espero que podamos Estar jugando, ¿no? Unas partitas online Ahí nos ponemos De acuerdo en el Twitter Y pues espero Que te haya servido Ya sabes, si te gustó Y si te sirvió Más que nada Pues dejas un like, carnal Te encargo que si eres nuevo Te suscribas Y pues nada Que compartas mis videos Que compartas mi canal Para ir creciendo poco a poco Muchísimas gracias Cuídate Muy buena vibra Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!